Música ¿Me dais algunas señalos de la pantalla de que me escucháis, por favor? Vale, gracias. Ya escuché. Buenos días, gracias por la presencia. Esta mañana tuve una videoreunión con los representantes de Golpe de Pedal, José Manuel Suárez, como saben ustedes, es una asociación de ámbito vigués, y con Laura Vergara, que es la coordinadora de CONBICI, que es una asociación nacional de utilización de la bicicleta. Primero para tratar de la potenciación de la bicicleta como una forma de movilidad, por lo que tiene de vida saludable y por las nuevas culturas que están asomando. Bueno, en Vigo estamos con la ejecución del carril bici, 6 a 1.000, casi 6 millones de euros. Prevemos que la primera fase, es decir, aquello que no incluye la Avenida de Europa, esté acabado en el mes de julio. Bueno, en este momento estamos trabajando en el tramo entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de América. Ese tramo iba a llevar un carril compatible bicicleta-tráfico-motor y decidimos hacerlo segregado. En consecuencia, el procedimiento sigue. Ya tenemos casi inminente, a punto de realizar la aprobación del proyecto, del carril en la Avenida de Europa. El proyecto cuesta casi 200.000 euros, solo el proyecto. Un millón, perdón, 196.000 para ser exactos. Vamos a hacer en esa zona un parque verde lineal, además del carril bici. Es el carril bici, pero a su lado un parque lineal, una zona verde, el equivalente a la zona verde de la Avenida de Castelao, que continuará hasta Samil. Adicionalmente, ya colocamos en la ciudad casi 200 aparcadices y seguiremos instalándolos. Y estamos ya con las autorizaciones sectoriales para el nuevo proyecto de vía verde. El proyecto de vía verde tendrá un presupuesto de más de dos millones de euros. Y adicionalmente, estamos redactando el plan director de carriles bici. Nosotros saben que tenemos, además del que ya está casi concluido, tenemos tres carriles bici más en la recámara para ir haciendo. Pero vamos a dar un paso adicional. Vamos a hacer un plan director, que significa los carriles bici centrales, los carriles bici adicionales y los carriles bici segregados. Por lo tanto, va a haber una malla de carriles bici en la ciudad, de diferente intensidad, imprevisible, pero que tenga en cuenta los más modernos criterios técnicos, los criterios morfológicos, los criterios sociales y los criterios económicos. Yo tengo la sensación de que la bicicleta vino para quedarse, como un modo de movilidad, como forma de movilidad. Por lo tanto, tenemos que concienciarnos como ciudad, como colectivo, de la importancia de la bicicleta. Vigo tiene un clima benigno, por lo tanto, se presta especialmente bien para ese transporte. Y los carriles bici, evitando la pendiente del 10% de la Gran Vía, pues son carriles aconsejables para bicicleta en términos de pendientes. El carril bici que estamos haciendo, pues la única parte de pendiente que tiene es desde Plaza América hasta la Plaza de la Independencia y la zona que sube desde el corte inglés hasta la parte alta. Por lo tanto, es un carril con unas pendientes muy suaves y perfectamente asumido. Y decía que además el clima benigno de Vigo, el clima cálido de Vigo, pues lo favorece. Déjeme que le cuente mi lejana ya experiencia personal en mis tres años en Cambridge, donde mi modo de movilidad era una bicicleta. Cristina tenía la suya, yo tenía la mía, y nuestra movilidad durante tres años en la ciudad fue exclusivamente bicicleta. Y les puedo asegurar que en invierno en Cambridge llueve y hace frío, eso lo puedo asegurar. Puedo asegurar que con frecuencia el río Camp se congela. Y el panting no se puede hacer porque el río se congelaba. Bueno, pues el modo de transporte es bicicleta. Y se producen oleadas en el principio y finales de las clases de miles de bicicletas que nos movíamos por la zona. Bueno, el ingreso mínimo vital, seguimos en la atención. Saben ustedes que nosotros damos aproximadamente 80, 70, 90 citas cada día, pero hoy hubo sin cita 800 personas. Hoy acudieron al ayuntamiento sin cita 800 personas. Déjenme que les recuerde. El primer día acudieron sin cita 600. El segundo día acudieron sin cita 700. Y el tercer día acudieron sin cita 800. Eso además de los que tenemos con la cita habitual hasta ahora, atendimos 2.250 personas. En 3 días, es un récord. Esto es un récord seguramente en ninguna ciudad de Europa. En nada. En ninguna modalidad. ¿Qué hacemos? Bueno, pues les damos a los que vienen, con cita por supuesto hacen su cita, rellena, queda con la solicitud del certificado de empadronamiento, y por tanto lista la entrevista. Los que no tienen cita, si tienen alguna situación urgente o delicada, pues los atendemos de forma inmediata, y si no, ya se le dan los impresos para que vayan preparando el rellenarlos, se les solicita el certificado de empadronamiento y ya se les da una cita. Por lo tanto, 2.250 personas atendidas en solamente 3 días. Yo debo decirles que tengo mucho contacto telefónico con el ministro responsable de Estado. Y debo decirles que le estamos transmitiendo nuestra experiencia. Porque muchas de las cosas que nosotros detectamos aquí, las ponemos en conocimiento del ministerio, en conocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social y en conocimiento del propio ámbito del ministro y del propio ministro, a los efectos de, y yo mismo a través de la FEN, de transmitirlos a toda España y para que todo el mundo esté preparado. Porque en este momento prácticamente nadie abrió sus ventanillas todavía a efectos del ingreso mínimo vital. Prácticamente nadie. Por otra parte, estamos a expensas de la firma de un convenio desde la FEN, para facilitar la regulación, pero a día de hoy 2.250 personas de ingreso mínimo vital atendidas por el Ayuntamiento de Vigo. La Ciudad de Galicia atendió cero personas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Vigo atendió cero personas. No lo digo recriminándolos, no recrimino nada. Solo digo que nosotros 2.250 personas porque queremos que cuanto antes empiecen a recibir los ciudadanos de Vigo que tengan derecho y las ciudadanas su ingreso mínimo vital. Bueno, saben ustedes que les dije que el sábado y domingo cuando cambia la metro le voy a vamos a hacer una demostración de Samil del nuevo sistema de control de aforo en la playa. Un sistema de control social, de control mutuo y con la medición visual de las cuadrículas que efectivamente podrán estar en ellas un número limitado de personas. Sin embargo, estamos teniendo mucha demanda de espacio deportivo en Samil. Saben ustedes que en Samil y en la zona que da contra el río Lagares bueno, se celebran según que especialidades deportivas del voleibol playa, unas pequeñas cuestiones de fútbol con red playa y algunas modalidades que seguro que algunos de ustedes conocen mejor que yo. Bueno, vamos a iniciar que se pueda hacer ese deporte de acuerdo con las normas sanitarias en la zona de Samil cercana al río Lagares pero tan pronto el aforo de la playa se queda insuficiente, se levanta la actividad deportiva, se paraliza la actividad deportiva y se deja la playa para uso de bañestas. Por eso vamos a tratar de en los días que no haya mucho lleno de compatibilizar todas las dedicaciones de la playa, poder hacer el deporte en aquella zona, recuerdo muy bien, la zona que está delante de las dunas y pegada contra contra la zona del río Lagares pero tan pronto la playa y el aforo de la playa y el aforo del vaho esté lleno inmediatamente se suspenden las actividades deportivas. Bueno, debo decirles que el Consejo de Ministros aprobó ayer repartir 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas y por tanto Galicia recibirá la parte alícuota que le corresponda de esta cantidad. El asunto en consecuencia recibe millones, cientos de millones de euros para educación, para igualdad, para limpieza, para política social y para tantas cuestiones de las que Vigo reclama la parte que le corresponde. Porque a día de hoy tengo que decirles que Vigo no recibió de la Junta ni un céntimo de los 22 millones de euros que el gobierno de España le dio para política social y para becas de comercio. 22 millones de euros y a día de hoy ni un céntimo. Es completamente falso que hayamos recibido ni un solo céntimo del asunto. Y por tanto, quien lo dice miente. no recibimos ni un céntimo de la Junta de Galicia. Ni un céntimo de los dineros que recibió del gobierno de España cuyo destinatario final eran los ayuntamientos. pues lo mismo en los fondos que van a recibir. Debo recordarles, ustedes lo vieron, que la educación infantil y primaria de Vigo pública no recibió ordenadores. Tuvimos que hacer nosotros una campaña y comprar 200 para que chicos y chicas de enseñanza primaria de Vigo tuvieran un ordenador porque la Junta no repartió ordenadores en enseñanza infantil y primaria en la ciudad de Vigo. Y debo decirle que los que repartió en secundaria muchos son inservibles. Absolutamente inservibles. En consecuencia le volvemos a decir a la Junta que tiene que atender a esta ciudad y que no nos vamos a quedar parados. Que nos debe recursos ingentes que no sabemos si está en otras ciudades o está en las arcas de la Junta no sabemos dónde está no sabemos en qué se gastó y no sabemos en qué lugar del camino se quedó. Y por otra parte quiero agradecer al Gobierno de España el plan de la automoción que acaba de aprobar. Ahora que ya lo conocemos en detalle un plan de automoción para impulsar la cadena de valor de la industria de la automoción. 3.750 millones de euros a ejecutar en el año 20 y en el año 21 está consensuado con los fabricantes con los distribuidores con las empresas de innovación y con la parte social síndica descuentos importantes para la compra y debo decirles que Vigo produce el 14,4% de la producción total de automóviles en España y es un porcentaje mayor en la automoción y por tanto Vigo va a ser un destinatario muy beneficiado de este plan y por eso se lo quiero agradecer al presidente del gobierno de España ya se lo agradecí anteayer antes de la presentación en una reunión telemática que tuve con él en el que se lo agradecí en nombre de la ciudad de Vigo pero ahora que ya lo conozco en detalle se lo quiero reconocer y agradecer públicamente porque si Vigo produce el 14,4% de los automóviles y es mayor su porcentaje en la industria de la automoción pues va a ser una ciudad muy beneficiada de los 3.750 millones de euros que el gobierno de España pone para la automoción bueno iniciamos conciertos primero ya presentamos los del mar de Vigo que por cierto algunos de ellos ya agotaron localidades se agarró la venta y se agotaron de forma inmediata lo cual señala que es muy buena idea y que hay oferta de conciertos y demanda de conciertos de música diversa pero este próximo domingo el domingo 21 de junio es el día europeo de la música y en Vigo vamos a celebrar un gran concierto de la orquesta clásica de Vigo el domingo 21 a las 7 y media en los jardines del Pazo de Castelos en los jardines históricos del Pazo del Pazo de Castelos con entrada gratuita hasta convocar el aforo conciertos sobre Hayden y Mozart duración aproximada en torno a una hora el concierto se hará con todas las garantías de seguridad sanitaria para los músicos que mantendrán distancia y dependiendo de los instrumentos que manejen utilizarán mascarilla pero tendremos un control de aforo mascarillas para todos los espectadores que tendrán que usarlas sillas y no se admite personal y gente de pie por tanto acceso escalonado va a estar todo medido y todo preparado así que iniciamos los conciertos el domingo 21 a las 7 y media en el Pazo de Castelos con Orquesta Clásica de Vigo pero el viernes 19 nos vamos a anticipar y conjuntamente con la Diputación vamos a hacer un concierto en la Puerta del Sol Macarena Montesinos y Nuria Sotelo con celo y danza contemporánea que encanta según según mal España el viernes 19 a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol también tendrá aforo limitado la duración va a ser de aproximadamente una hora se va a retransmitir en streaming y el aforo es controlado y sentado y saben ustedes que los aforos separados el metro y medio los dos metros zona acotada y mascarilla obligatoria así pues arrancamos con con el despertar de la cultura en la ciudad que encanta según mal espanta el viernes 19 a las 8 organizado por la Diputación y el Consello y el domingo 21 a las 7 y media en Castrelos Orquesta Clásica de Vigo Hayden y Moza y por último por hacer algún comentario ¿verdad? porque ayer me preguntaban ustedes algunos por bomberos yo debo decirle que el 100% de la plantilla de bomberos está percibiendo sus retributos no hay ningún solo bombero en esta ciudad que esté sin cobrar el sueldo por huelga ¿saben ustedes lo que eso significa? de la plantilla de 114 bomberos 18 están de baja y ni uno solo está dejando de cobrar el sueldo por huelga y le recuerdo que ayer la manifestación fue escasamente de 15 ¿Alguna pregunta? Ana Alcalde buenos días buenos días Alcalde espera que arrancamos que arrancamos Ana vale desconectar un minutito Ana Buenos días tengo dos preguntas una ayer anunció que se iban a ir abriendo paulatinamente algunos parques infantiles me gustaría saber si hay alguna fecha porque hay muchas peticiones si sin duda pero yo no pongo en riesgo la salud y las desinfecciones se tienen que hacer en condiciones en un número muy importante de parques y por tanto estamos contratando por vía de emergencia una empresa si la asunta nos hubiera advertido antes seguramente la tendríamos pero la asunta ni dialogó ni advirtió adicionalmente nosotros vamos a poner vigilancia presencial para los aforos riesgos con la salud ninguno y por tanto vamos a vigilar aforos y en consecuencia tenemos que contratar el personal para la vigilancia de los aforos y también lo vamos a hacer por vía de emergencia y no quiero ningún riesgo para la salud yo sé que las pequeñas y los pequeños tienen muchas ganas de acudir a los parques y de jugar recuerden que yo fui el que hice prácticamente todos los parques que hay en este momento en vivo incluidos los macroparques pero no quiero ni un centímetro de riesgo de la salud de la gente en esta ciudad y por tanto se abrirán cuando estemos con todo el cumplimiento de toda la normativa y 100% de cumplimiento yo no voy a dejar de controlar la forma no, no, no la normativa dice que no basta con poner un cartel si en otros sitios lo quieren hacer allá cada uno con lo que haga pero yo quiero el control de la forma porque quiero velar por la salud de la gente de Vigo y singularmente de las pequeñas y de los pequeños y habrá una persona vigilando a foro y eso significa pues que no lo podemos abrir hoy o mañana porque los parques están ahí y son los mejores parques infantiles del mundo no hay otros iguales pero quiero garantía total para la salud de las pequeñas y los pequeños si el asunto de Galicia nos hubiera contactado hace un tiempo diez días pongo por caso advirtiendo de cuáles iban a ser las circunstancias sanitarias lo tendríamos preparado pero el asunto de Galicia fiel a su absoluto hermetismo e incapacidad de diálogo con los ayuntamientos de Galicia no nos dijo nada pero estamos yendo por vías de emergencia ningún riesgo para la salud de la gente en esta ciudad pagando cantidades ingentos de dinero Ana y otra pregunta y ya acabo ahora que ha terminado el estado de alarma no sé si tiene una previsión de cuánto durará el dispositivo que se montó en el pabellón del Berbés si va a continuar no, no el estado de alarma no se acabó se va a acabar nosotros salimos de fase 3 pero no se acabó el estado de alarma ¿vale? nosotros estamos en ese estadio entre el 3 y el final de alarma bueno nosotros en el Berbés lo vamos a mantener en tanto sea necesario de acuerdo nosotros queremos que la gente sin techo tenga un lugar es cierto que en el momento en el que finalice el estado de alarma se podrán utilizar las camas libres del albergue ¿verdad? en este momento las normas del estado de alarma señalan que en los albergues no puede entrar gente que pueda significar un riesgo para los que están ahí es cierto que al no haber confinamiento esto también está ya en el interreno ¿no? y por tanto lo que haremos será en esa dirección una desescalada ordenada sin que nadie quede sin un lugar para dormir pregunta detrás de la pantalla adelante a ver ¿quién es? Alejandro Alejandro debe estar adelante le iba a preguntar por el verbés ya la hizo mi compañera así que nada vale ¿alguna pregunta más? sí alcalde sí una duda me gustaría saber su valoración porque ¿a qué achaca que a pesar de que usted lo insiste diariamente continúan yendo personas cientos por lo que se ve sin cita previa al ayuntamiento y en segundo lugar ¿no le preocupa que haya tanta gente que esté solicitando estas ayudas que al final son de primera necesidad? gracias bueno nuestra expectativa del número de ciudadanos que en Vigo tendrán derecho porque esto es un derecho tendrán derecho al ingreso mínimo vital está muy por encima de estos números y aún falta mucha gente va a venir mucha más gente y digo que esto es un derecho yo no juzgo la realidad está ahí estoy satisfecho de que haya un derecho que le reconozca a todo el mundo un ingreso mínimo vital por el simple hecho de ser ciudadanos de España ciudadanos de la nación española y creo que es una cuestión muy importante se lo vuelvo a repetir ¿verdad? el primer paso fueron las pensiones a partir de ahí la sanidad pública y gratuita todo como derechos a partir de ahí la dependencia y ahora el ingreso mínimo vital ¿verdad? y si ustedes van haciendo cuentas de quién gobernaba España cuando se fueron dando todos estos pasos tendrán una respuesta muy interesante que yo no quiero hacer ahora porque en el proceso de las pensiones y el de la sanidad pública y universal yo era ministro del gobierno de España era yuk el de la sanidad fue yuk ¿verdad? que el buen amigo mío por cierto porque éramos colegas de universidad y éramos de la misma escuela económica pero digo que que va a haber todavía muchos más no hago juicios de valor de por qué vienen bueno pues porque los ciudadanos que tienen ese derecho lo quieren ejercer y bueno pues es bueno atender a la cita previa pero yo también entiendo que alguna gente pues no tiene suficiente información no entienden que esto no lo escucharon todavía es un derecho retroactivo y que tenemos tres meses para cumplimentar tenemos tres meses y van a cobrar desde el primer día pero es cierto que los ciudadanos tienen prisa quieren rellenar rápido sus papeles y efectivamente generan este este nivel de demanda tan importante porque como ustedes comprenden atender a 800 personas más las citas dadas en un día no es tarea fácil pero lo estamos haciendo lo estamos haciendo yo yo tenía una cierta previsión de que esto pasara y por eso ordené voluntarios y protección civil ya estamos en este momento ya vamos a añadir la semana que viene dos personas nuevas vamos a contratar de forma inmediata otras cuatro y estamos buscando otras tantas debo decirles yo creo que ya se lo dije pero en todo caso se lo repito nosotros para la contratación de personal para atender estas demandas tenemos un procedimiento legal articulado y es que hacemos empleos temporales en este caso seis meses tirando de una lista que hay de espera que se forma de los que aprobaron sin plaza oposiciones bueno pues había catorce de los catorce solo cuatro aceptaron es decir que alguna gente pues decidió no aceptar este empleo de seis meses entonces ahora tenemos que ver cómo resolvemos y todavía nos quedan tenemos que contratar a ocho más pues tenemos que ver las vías legales para hacerlo pero por la vía de urgencia lo vamos a ver ha dicho que tiene una estimación una expectativa superior a estas cifras que ha dado no sé si nos puede decir cuántas personas estima el consello de vigo que van a recibir esta renta mínima tu contumacia es loable es la tercera vez que me lo preguntas vale pero la mía también no yo no hago no hago públicas las previsiones yo les digo que esperábamos y vamos a tener muy por encima de esto muy por encima de momento llevamos dos mil doscientos cincuenta muy por encima de esto ¿alguna otra pregunta? muchas gracias muy amables hasta mañana hasta mañana hasta mañana Gracias por ver el video.